¡Vamos a cantar al baile! Para el futuro de nuestros hijos Contra la dictadura de los santos ¡Me lo digo, te lo canto! ¡Vuéramos santos! ¡Vuéramos santos! ¡Vuéramos santos! ¡Me lo digo, te lo canto! ¡Vuéramos santos! 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 ¡Veamos alto! ¡Veamos alto! ¡Veamos alto! ¡Veamos alto! ¡Seguí muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos!